Si, close, close Uoh GOOOOOOOL GOOOOOOOL Yyyy, hola tímico, que tal estáis Espero que super bien y hoy chavales Estamos aquí en FIFA Donde básicamente lo que vamos a hacer hoy Es un reto, tenemos que conseguir A el mismo Donovan En menos de 10 minutos, voy a poner un contador 10 minutos Dejadme 15 segundos para aclararme Le voy a iniciar ya en 3, 2, 1 Ya, entonces chavales como veis He completado todo esto, vale, de ir rápido a los quests Quests Rápido, clamear todo Clameamos todo chavales Porque eso si que va a ser muy importante Y así ya tendremos hechas las dos misiones Y solo nos faltarán hacer 5 partidazos De cara a cara, donde si no los gano Seguramente O sea, voy a tener que vender Al mismísimo Closer, que me ha costado un billón Más o menos 700 millones, lo voy a tener que meter En un exchange de estos De... por 11 millones De monedas O sea, estaré perdiendo 700 millones de monedas ¡Bueno, da igual! ¿Qué tiempo corre? ¡Ah! Division Rivals He de ganar Creo que son 5 partidos De cara a cara ¡No, no, 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 no! ¡Uf! La llego a liar ahí La llego a liar ahí Vale, ese es un rival bastante fácil No tiene una buena plantilla Vale, ya lo tengo Corre, papu ¿Y Cáceres? ¡Uy! ¡Pégale! ¡Al palo! ¡Y me la pala, chicos! ¡Esto no puede ser! ¡Ostras! ¡Va, va, va! Tenemos que meter un gol El mínimo ¡Va, va, va, va! ¡En el córner! ¡Desayín y nada! ¡Papu! ¡El papu! ¡Vamos! Ante todo esto Ya nos colocábamos En el primer partido Íbamos ganando 1-0 Era buena Porque teníamos que Pero aún nos quedaba mucho camino Porque teníamos que ganar 5 partidos Vamos, vamos Y... ¡No! ¡No! ¡Casi, chicos! ¡Sí, De Bruyne! Recuperación de De Bruyne 1-0 ¡Vamos bien! Voy a meter otro gol Y este partido Estaría segura ¡Toma! ¡Vamos! 2-0 Este closet No lo quiero vender, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos Creo que me ha pasado un poco, ¿no? 5 partidos 5 minutos Si no lo consigo A ver 10 minutos por partido Más o menos Vale, chavales Si no lo consigo En 45 minutos Ya está He hecho un buen cambio De cálculo Oh 3-0 Es que físicamente Es imposible Bien, primer partido He hecho Vale, vale Sí, sí, sí Me da igual Me da igual Me da igual ¿Y de qué sirve La química? O sea En el FIFA normal Lo sé Pero en este ¡Bueno! ¡Bueno! Es que el Sócrates La mete, ¿no? Mira si se puede Es que era fácil La verdad No nos ha suponido Ningún problema Y chavales Vamos Empates Vamos a pegar Una patata Me apetece Se me buguea El 1-1 Lo tienes que hacer ¡Zinchenko! ¡Eres Dios! Zinchenko Vale, ahora es cubrir Al Sócrates Fuera Y ahora correr Con Parchi ¿Pero qué? Pitas Arby Estaría bien Si le fuésemos ganando Porque no nos podemos Permitir perder Bien Dalvish Sí, close Close ¡Gol! 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 ¡Gol del 1-1 ¡85! ¡Vamos! Defending Uy, que se las ha acabado ¡Vamos! Segundo partido hecho Y aún no me ha pitado El crono ¡Ah, chavales! ¡Nah! Un 130 de media Todos al 110 ¿Qué? ¿Pero qué es este pavo? Vamos, va Que podemos Que tampoco tiene un buen Pero ¿Quién le va, tío? ¡Fuera juego! ¡Mira que te como! ¡Mira que te como! ¡Te como! ¡Te como! ¡Te como! ¡No! ¡No! ¡Pero como no te la parás! ¡Se ha adivinado el... ¡Se ha adivinado el lado! ¡Se ha adivinado el lado! ¡Como no te la paras! ¡Pero como no te la paras! Encima, ahí se os falta No se puede parar Robándome, tío ¡La chuta de Brog! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empatamos el partido Conta un tío de 130 de media ¡Vamos! ¡Ay, me ha dejado! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, árbitro! No para ni una No para ni una Primero decidimos Entrenar Con los skill boosts No me queda batería En serio ¿Cómo juega este equipo? Se nota que han practicado ¿Veis? Pero o sea Cuando me toca contra un rival Que tiene menos GRL que yo Es como que mis jugadores Van súper rápido Hola, no, 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 no Bien Ganábamos otro partido Y solo nos quedaban Dos partidos Pero el crono Marcaba Veinte minutos Pues mira Justo me ha tocado Un rival fácil ¡Dios mío! ¡Pero qué golazo! ¿Cómo juega Este Inter de Miami? ¿Cómo juega Este Inter de Miami? ¡Bien! ¡4-0! Este vamos a quedar 5% de batería Yo creo que nos da Al último partido Es que voy a plantilla Caen Si no me acabo de formar ¡Uy! ¡Pero controla Zensteiger! ¡Uf! ¡Pero si estaba delante! ¡Pero que estaba delante! ¡Que me des corazón Belingam! ¡Ah! No puedo perder Porque se me acabará La batería Y el tiempo Y me la para Y me la para ¡Vamos! ¡Close! ¡Close! Siempre en los momentos críticos Siempre en los momentos críticos Salta y mete gol Siempre momentos críticos ¡Jabiansky te quiero! ¡Se van a like! Me quedan solo 7 minutos ¡Ostras! ¡Qué jugador de parkinson! ¡Adiós Hakimi! Mira, mira Estaba ahí en el suelo ¡Hakimi! ¡Cuatro vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uah! 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 ¡Qué! ¡Bueno! ¡He tardado dos segundos! ¡No me lo... ¡No me quejéis! ¡No os cajéis! ¡Uf! 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 ¡Estados Unidos! Red Mid-Firier L.A.R. Galaxy Donovan Lo tenemos Continuo Vamos, hombre La verdad es que ha sido bastante justo Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, chavales Espero que no se me acabe ya la batería Lo quiero poner a cargar Y nos vemos, hasta la próxima, chao